La papa es un carbohidrato casi indispensable en la alimentación de los salvadoreños. Se prepara en diferentes platillos debido a su versatilidad y hasta se consume con fines medicinales. Se hacen rellenitos de papa para los niños, a los niños que les gustan las papitas fritas, la sopa que se le echa a papa para que los niños coman. Es medicina para... o sea que eso da energía también a la papa y es recomendable. Sin embargo, la Defensoría del Consumidor detectó un incremento en el costo de este producto a través de las verificaciones de precios de los alimentos la semana pasada. Esta tendencia alcista ha sido confirmada por comerciantes y consumidores y ese es un golpe a su bolsillo. El quintal estaba costando para la época de la lluvia 110, ahorita está en 90, 95 dólares el quintal. Pero antes de esa semana de lluvias, ¿a cuánto estaba el quintal? A 70, incluso yo llegué a comprar a 68. La libra se está dando a 1,25 o en un momento llegó hasta a 1,50. A 1,60 la libra. Y antes, antes estaba dólar, pero ya subió con el temporal. Cuando está barata, yo compro 5 libras, 6 libras, pero ahora ni siquiera una voy a comprar porque es demasiado. El valor nutricional de la papa, que incluye vitamina C, magnesio, potasio y calcio, puede sustituirse por otros alimentos adecuados para la dieta. La papa es un carbohidrato, tiene que ser sustituida por otros carbohidratos como elote, plátano, frijoles, tortilla, yuca, brócoli, coliflor, que eso ya tiene menor cantidad de carbohidratos o de índice glicémico. Siempre podemos incluirlas en nuestro día a día, por ejemplo, el plátano, la tortilla, los frijoles, casamiento, todos esos que son carbohidratos, podemos incluirlas desayuno, almuerzo y cena sin problema. Según el sondeo de precios realizado por la Defensoría del Consumidor, el costo máximo que los salvadoreños están pagando por la libra de papa es de 1,25 centavos. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.